Más, fundamental el tema hasta ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos no aceptó la apelación del Estado argentino en el litigio contra los fondos buitre. Por el momento, el máximo tribunal indicó que no modifica la sentencia a favor de los fondos buitres, fondos usurarios, recordemos, que obliga a Argentina a abonar pago de deuda sin quita. Recordemos que la representación legal de Argentina presentó el 23 de junio un último recurso de apelación ante la Corte Suprema, rechazando el primer fallo de la Cámara de Apelaciones del 26 de octubre del 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos olvidar que el gobierno argentino concedió otra oportunidad a estos fondos buitres para participar de nuevo en el pago de la deuda con las condiciones ya aceptadas por el 97% de los acreedores. Esta vez Argentina se asegura que no haya embargos en bancos de Nueva York si esta sentencia prospera, porque ya se ha propuesto una ley para pagar en bancos de Argentina a los actuales acreedores. Una porción ínfima, pero miren cuánta información genera.